Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú y bien, una señal me vas a dar, y se la la miras en la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si, y se la la miras en la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si Si no te gusto, no me digas nada, que en tu silencio, me diga todo, pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal, que bastará, para saber, que me amará Y solo dame la señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh si Y solo dame la señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si Y solo dame la señal chiquita, ay mi hijita, que sepa que me quieres, oh si Y solo dame la señal chiquita, hoy mi vida, que tú también me quieres, ah si Y solo dame la señal chiquita, gruy, y se la la miras en la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, ah si Y solo la vida se me ha chiquitita, tu vida Y solo la vida se me ha chiquitita, oh mi vida, que tú también le amas así Caminando por calles extrañas, de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar Ay pero si te encontré, del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje, de haberte encontrado, con otro querer Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre curaste, era yo tu adoración Ay pero dime, ¿por qué no me esperaste? El espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me curaste El tiempo lo borró Ay pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre curaste, si siempre curaste, que era yo tu adoración Ay pero si te encontré, del brazo de ódoro No te molesté, no te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje, sintiendo el coraje, de haberte encontrado, con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Me pide que me aparte de tu lado Y que deje un momento de amor Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte Tan ganas de llorar y de besarte Si vagas por el mundo sola y triste Acuérdate de mí por un momento Nunca olvides que en el mundo existe un hombre Que te ama y te adora eternamente Me pide que mi amor Me pide que me aparte de tu lado Y que deje un momento de adorarte Es imposible para mí el olvidarte Dando ganas de llorar y de besarte Perdóname mujer si te he ofendido Perdóname mujer si me quisiste Perdóname mujer porque es muy triste Y ir avasallado y sin amore Perdóname mujer si me aparte de tu lado Perdóname mujer si me perdoname mujer Perdóname mujer si me perdoname mujer Perdóname mujer si te amanecó Perdóname mujer si me perdoname mujer Dejenme llorar porque estoy herido ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjenme llorar ¿Cómo llora un niño? ¿Cuándo le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me lo ha robado? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me lo ha robado? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Y ella se entregó Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño 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 Noté que la rosa lloraba por ti, una rosa que al morir llora conmigo este cruel sufrir Pena de amor y en mi dolor recuerdo el momento en que tú te me fuiste Es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste Rosa machita que comprende que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece música Volverás, volverás, volverás cariño y si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y su pulgón revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere, mira Es la flor que me dejaste cuando de pronto te marchaste, mi corazón lo destrozaste Rosa machita que comprende que nuestra pasión hoy sin ti se muere y que sin palabras parece música Volverás, volverás, volverás cariño y si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y su pulgón revivirá A la pobre flor, la rosa que hoy en mis manos se muere Pa, 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 pa Cariño que nació de la nada Sin saber se convierte en sublime obsesión Tú eras para mí diferente Sin pensar que algún día Tú serías mi amor El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Te quiero y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo te dirá la realidad Y yo te adoraré una eternidad Cariño que nació de la nada Sin saber se convierte en sublime obsesión Te quiero y no puedo negarlo El cariño que siento Es cariño inmortal Es cariño inmortal Es cariño inmortal Y yo te adoraré una eternidad Déjame 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 Si lo prefieres Déjame Ya buscaré la forma De abrirme camino Sin contar contigo Déjame Aunque me duela Déjame Que me daré valor Para olvidar Para olvidar tu amor Sin enlodar tu nombre Márchate Márchate Si no me quieres Márchate Márchate Sé muy bien Que tus motivos Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Márchate Márchate Si no me quieres Márchate Márchate Sé muy bien Que tus motivos Que tus motivos Pueden ser Otro amor Déjame Si lo prefieres Déjame No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí No me voy a morir Pues ya vivía sin ti Cuando te conocí Cuando te conocí He tratado En vano De olvidarte De pensar Que tu nunca me quisiste Que solo fue Un caprillo De tu parte Y que mi vida Entera Entera Destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Ahora solo Camino por la vida Camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Venga mi dolor No te guardo No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron Adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo Me fingiste Música Música Ahora solo Camino por la vida Llorando por ti, mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdone Y que con otra venga mi dolor No te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que ironía, pues solo me fingiste 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 ¡Gracias! 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 Y voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad va cayendo tan largo el vuelvo de quilla si no la beso el viento tan de cara quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón es la ley de la vida que nos separa cuando le das amor paga con dolor va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento tan de cara va cayendo una lágrima en tu mejilla si no la beso el viento tan de cara si no quieres ser mi amor por favor no me mires de ese modo por favor si no quieres ser mi amor por favor no me mires de ese modo por favor por favor por favor que pretendes ser mi vida quiero que decidas quiero que decidas hoy que lo yo ya no quiero más mentiras ya no quiero más mentiras mi amor mi amor por favor no me mires de ese modo no me mires de ese modo yo olvidaré 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 tu mirada tu piel tan suave tan lisa olvidaré olvidaré lo que quieras olvidaré pero jamás tu sonrisa olvidaré tanto bueno lo malo lo olvido a prisa olvidaré tantas cosas pero jamás tu sonrisa ella ella refleja ella refleja el encanto de la alegría de la infancia el misticismo de un santo y una exquisita elegancia olvidaré esa tu mano que me brindó sus caricias olvidaré olvidaré lo que quieras pero jamás tu sonrisa ándale ándale ella refleja el encanto de la alegría de la infancia el misticismo del misticismo de un santo y una exquisita elegancia olvidaré esa tu mano que me brindó sus caricias olvidaré lo que quieras pero jamás tu sonrisa pero jamás tu sonrisa pero jamás tu sonrisa tu sonrisa